Hola, ¿qué tal? En esta nutricápsula vamos a conocer qué es el té de limón y cuáles son sus beneficios a la salud. ¿Estás listo o lista para conocer un poco más? Debemos de saber que en México contamos con un sinfín de estas plantitas y sobre todo unas plantitas medicinales que no sabemos para qué son, pero sin embargo una de las más conocidas es el té de limón o bien se conoce como zacate de limón. Este té es una de las bebidas más populares gracias a su beneficio que aporta a la salud. Es una planta que se distingue por sus hojas largas con un fuerte aroma a limón o cítricos. Es originaria de la India y se produce en diferentes zonas, principalmente en climas cálidos. Ahora vamos a conocer los beneficios que aporta a nuestra salud este riquísimo té de limón. El primer beneficio que podemos encontrar en el té de limón es que es un inflamatorio natural debido a los antioxidantes que contiene. Otro es que ayuda a la estimulación o una buena digestión, sobre todo para las personas que sufren de estreñimiento. Otro beneficio es que ayuda a aliviar los dolores de cabeza y muscular. También nos ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol. Este té es buenísimo como relajante, así que si te encuentras o estás en un día muy estresado, tómate una infusión de tecito de limón y disfruta y relájate un poco. Ahora que conoces los beneficios, ¿te vas a tomar un té de zacatillo de limón o té de limón? Disfruta de cada uno de sus beneficios y propiedades que esto contiene. Nos vemos en la siguiente Nutricápsula. Gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que lo encuentras como Educando en Salud.